Hola amigas y estimados amigos, hoy aquí, Trofeo Las Américas, la final contra el Bayern Leverkusen jugaremos con nuestra camiseta de casa, ellos no sé con cuáles juegan, si jugamos en estadio clásico un partido que se jugará por la tarde, este es el equipo que va a salir aquí, vale, Suso, Munir, De Jong no, vamos a poner aquí, no, espera, espera, me he equivocado, esto si no vamos a poner aquí a Enesivi, vale, delantero, ponemos a Enesivi, que más podemos poner por aquí, Diocarlo, Reguilón, Escudero, se tiene 78, es que vemos que Reguilón es más rápido que Escudero, bastante más rápido, después le ganan calidad a Escudero, pero es lógico a ver Ocampos, Ocampos más bueno que Munir, así que vamos a poner a Ocampos, vale, jugamos con Ocampos, esta pantalla de previa partida podían cambiar también los señores de Electronizar que ya llevan con esto aquí lo más grande la Ocelina entra en todo a pillado, venga hoy debemos ver ahí el trofeo puesto, supongo, al lado del balón en vez del balón, el trofeo, si el balón y el trofeo, que está adelante, eso está bien ahí está el baloncito y ahora vemos ahí el trofeito, la copita, el copón bueno, pues mirad, está bien, si ganas, pues te llevas esa copita bueno, ya vemos que han quedado las eliminatorias, como que 1-1 1-1, no sé qué decir 1-1, porque 2-2 fue el partido nuestro ahí se escucha a la afición sevillista ¿por qué jugamos como local? es que es tan poco así porque si estamos jugando hoy en un sitio que está en la mitad de la afición de uno y de otro, pues los más normales es que se escucha a dos aficiones, no solo a dos del Sevilla porque esté ejerciendo de local Diego Carlos y Koundé y Reguilón no están bien tratados en el juego y tampoco de John, ya podrían tener una mejora facial aunque no es una presentación un paquete de presentación original de nada pero está bien, como presenta la alineación esto ha sido, estaba el año pasado el año pasado, si no se presentaban estos en los equipos vamos a jugar un poquito ofensivo vamos a hacer que los laterales suban y que vamos a buscar balones al área vamos a ver Atención A la contra ¿Hoy si estaba nega? Si, hoy si estaba nega Ahí Mira, tío, el tío, el tío Cuidado Tío, qué mal, ¿no? Bien, vamos, vamos rápido Vamos ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Has quedado atrás? ¿Por qué, tío? Están cerrando muy bien los espacios esta gente Cuesta entrar ahí Mira, han cerrado bien ahí el balón Porque iba a buscar en la frontal Una dejada, como hago en PES Pero aquí no me ha funcionado No, ahí no era, tío Mira, 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 mira Igual que en PES, tío, igual que en PES Igual que en PES, tío Me ha hecho lo mismo Uy, 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 uy Me ha hecho lo mismo que en PES, tío La misma jugada Me trae el balón por el centro, tío Vale, vale Pero hemos tenido suerte Porque en FIFA hay muchos spots Fuera, fuera, hombre Venga, venga La gente cuesta, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, si yo quiero que pase el equipo No baja, tío Mira el tío, el tío No para, ¿eh? Está poseído Qué difícil, tío, esto Me tengo que acostumbrar a los regates Antes los hacía mejor yo Vale, vale, vale Bien, Diego, Carlos Vale, vale La invitación sonora Mira, mira, esto está muy bien hecho Que van a ver, saqué afuera del balón Esto está bien, ¿verdad? Esto es un detalle gracioso Me tiene en juego Como una especie de jodalcom Está bien No, esto está muy cerrado ahí Mira, esto me da un coraje Que recojan ahí los balones, tío Me ha salido el tío de mi presión Cógela, cógela Bien, bien Bien el portero Bien, bien, bien Vamos, campo A este reguilón Que es muy rápido Vamos, vamos Se va a agotar mucho aquí Dale Dale Falta, falta Quita, está Vamos, debe ser Se ve que los uno contra uno Hay más lucha Hay más lucha En peso No se puede hacer No, saca, taeta Otro Que la de saca, taeta Tío Voy a reguilón Y es de tuve la cara Del reguilón Tío Y sea otro Este de aquí Anda Que te va a sacar Taeta Pues si A ver Tarjeta, tío Es de un segundo jugador Ahí viene Vázquez Vale, vale El Bayern Leverkusen está bien hecho Tiene las caras bien Hechas, tío Y en la casa Vale, vale Ahora hemos tenido Buenas ocasiones Queremos el trofeo Queremos el trofeo Queremos el trofeo Ay, me he equivocado Es que estoy acostumbrado Al pez Y me creo que la defensa Hace unas cosas Que no las hace aquí Aquí es más permisivo El juego A la hora de filtrar pases Que en la competencia Que en pez En pez No se puede A ver, a ver Hay un buen balón ahí Te lo va a encontrar El tío Entonces Ha hecho bien Porque No tenía pase claro Para Ay, Managuilucha No tenía pase claro Ahí al centro Los porteros También están aquí Muy bien Se ha quedado Muy cerrado Tío El conde No sé No me ha imaginaba Bueno Por el primer tiempo Ha sido nuestro No tenía más ocasiones Que ellos No es de un largo Bastante más que ellos Aquí vemos A Fernando Gran jugador Muy buen jugador Hace un trabajo Muy bueno Para el equipo De recuperación De balones Y de sostén La textura de la montaña Es muy pobre Está pegada Y los edificios también Esto tendría que estar Un poquito mejor hecho Que eso todo Suma Aunque parezca que no Va a sacar Después de poner los escudos En el centro del campo Ahí Y el otro no te los pone El otro te pone la cosa Con un trabajito Y dice tú que yo Esto que es ¿No? Dice Campeón Esto que es El Arabi Parece que dice El Arabi El portero Este le cuesta salir Te vas a poner también Las manos a la cabeza Mira, mira, mira Este está como En el online Ahí encima A ver si fallo Vale, se la quitan de encima Oh, pierdo ahí Vale, la recuperé Vale, vale Franco Vázquez Siguiente partido Contra el Español Ya, ya Está bien Away from home El Español No, el Sevilla El Sevilla Sevilla Away from home Bien sacado Muy bien Buena visión Ahí Buena, buena Vamos Vamos Ahí el campo Vamos Vamos Puma Vamos El pura sangre Ay, que Muy lejos Lo hemos intentado Vamos Vamos Está el partido Bonito Ahora Muy abierto Ahora ya El partido Los equipos Van ya Por el partido Van por el trofeo Me ha ganado bien Ahí está el tío Cuidado Cuidado Vamos 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 Venga Aunque sea así Pero lo marcamos Venga Ode Vázquez Esto no me gusta Tuvimos suerte Eso si es PES Si es PES No te cae Es el rechace No te cae tío No te cae el rechace Seguro que no te cae Vamos Cuidado 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 Bien 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 Vamos Vino campo Toma Golazo Esto si puede ser ya Lo definitivo Vamos De Jordán Bueno Bueno Vale 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 Vamos Vamos a sacar Vázquez Porque está muy agotado Ya Vamos a poner a Woodley Ahí está aquí Lucha De rojo entera Bueno Está bien Esto Sale Vázquez Que estaba ya Agotado Por Woodley Como dice Woodley Woodley Este es otro jugador Que te lo baila Que no Que no tiene la cara Bien hecha Hay que aguantar Vamos a sacar Reguilón También A meter a escudero Así le partimos un poquito Ritmo Al rival Bueno pues estamos haciendo Un trofeo magnífico En cuanto a Ritmo de partido En el sentido De que no hay Pausas Mira de esto El juego Le gana Al peste Le gana Al peste Porque el peste Ya sabes que hay De vez en cuando Alguna pausita En la banda Sobre todo Y había una pequeña pausita No sé por qué Portero Vamos a agarrar Ronnie Lope Le pitan A ver La rabia Suso ha hecho Hasta discreto Son de Ronnie Lope Que tampoco está bien Hecho de Ronnie Lope Pero se parece Pero no está bien La cara en 3D Que como se veía Cambia las plantillas Todos los años Año pasado Tenía totalmente escaneada Ya este año Pues nada Pues claro Hemos perdido En calidad De representaciones Facial Bien ahí Vale Vamos a sacar Torres por Jordán Jordán si está muy bien Porque venía Del Eibar Me parece Y claro El Eibar Tiene poco jugador Representado Facialmente En condiciones Y el que tienen Pues El buencito Lo ponen bien Ahí me lo han cortado El tío Bien Diez minutos quedan Ha dicho El señor Comentarista Es como Como El hueco Si le dejas El hueco Te fusilan No te cuenta Hemos defendido Muy mal Mi compañero Me ha estorbado Para yo Podría tapar Y claro Pues marcan No A ponerle Un poquito Defensiva Vamos a quitar Lo de subir La banda Y esto Escudera Buen tiro Vamos a sacar Muni Que también puede hacer Delantero centro Gol de Torres O sea Perdón Tiro de Torres Hace el cambio ¿Por qué pitan? ¿Por qué pitan? Ah vale Porque es uno de ellos Vale El Muni Hasta su muñequera Que está bien hecho Porque es del Barça Por eso está bien hecho Bueno No ha entrado Porque lo tenía tapado Vale Si no 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 hombre No hombre No El pase era para delante Tío Mamarracho Bueno Ganan todos los tackles Bueno Hemos ganado el partido Que es lo importante Y la copa es nuestra Para más gloria Del Sevilla Fútbol Club El trofeo a las Américas Nos lo hemos llevado Y esto le da mucha discusión A la marca Vamos a recoger Las medallitas Y toda esta tontería Gusta Y no la vemos Tanto en PES Como debiéramos Trofeo a las Américas La va a sacar La va a ubicar El Nava Que es el capital La va a alzar La copa Ahí va Navas Y la copa ¡Al cielo! Venga Bien Bien El trofeo Para nosotros Trofeo a las Américas Tío Mira Petardito Confetti De todo Muy bien Muy bien Y el equipo Siempre hay tirado Y la copa en medio Claro Como tiene que ser No un hueco Aunque en PES También hay muchas copas Pero los trofeos Y las copas De las ligas Se echan en falta Por las inventadas Ya está No pasa nada Bueno pues ya Se acabó el trofeo a las Américas Creo que hemos hecho Un trofeo magnífico No hemos perdido Ni un partido Ni uno Partida está muy reñido Pero bueno Nos hemos tenido el trofeo Que es lo que importaba Y ya está Hacer puñetas El trofeo a las Américas Y nos habrán dado Dinerito Supongo Ahora aquí Algo de dinerito Por esto Ha ganado una copa 10 puntos de experiencia A nivel que nos han dado más aquí 3.900 O sea Nos hemos dado 6, 7 Unos 9 millones De presupuesto adicional Me enhorabuena Por la final De las Del trofeo a las Américas No sé Bueno Mira Son agradecidos Hombre Te van dando Bueno Pues ya viene aquí El tema de la Liga Que evidentemente Es la fuerte del juego La ambientación Que tenemos En la Liga Española Que tiene la licencia Y el paquete De retransmisión Vamos a parar Un momento Bueno Y se pone Con el color De lo que es La Liga De fondo Cargamos la sesión Un poquito A poco Que vayan mejorando Los jugadores A ver Que dice aquí Los jugadores Tiene aquí Jugadores Mira Este Lo que tiene Ahora el juego Y lo que puede ser ¿No? Este es muy bueno Esto Si lo vamos A fichar Este es el que juega Ah vale Vale Ahí te pone Lo que pasa Que supongo Que la izquierda Será la defensa Y la derecha El ataque Se va por la derecha Vamos a ficharte También Venga Ya está Si Y ahora ya Si te vas aquí Bueno amigos Os dejo Hasta luego